Muy buenas, soy Jonny Prieto de Estudios Prieto y hoy vengo a continuar un vídeo que ya hice hace tiempo y me habéis hecho bastantes preguntas en cuanto a lo que vamos a hablar de si funciona, si no funciona, tema de baterías y como habéis visto en la miniatura del vídeo pues sí, vamos a hablar del grip de Neewer para la 5 de Mark IV Es este de aquí el VG-E20RC Ya hicimos el unboxing y la review Ahora lo que toca es, como dije, salvaros un poco de su funcionamiento y ver un poco cómo instalarlo en la cámara y daros un poco mis impresiones después de un año de uso más o menos con él Tengo aquí la 5 de Mark IV y lo que voy a hacer es instalarlo primero Entonces, tenemos aquí abajo el compartimento para guardar las baterías lo abrimos, sacamos la batería y lo que vamos a hacer es quitarle la tapita esta de aquí ¿Cómo lo hacemos? Aquí mismo tenemos una pestañita la apretamos y la tapa sale esta tapa que hacemos con ella vamos al grip y en esta parte de aquí tenemos justo la forma de la tapa lo que vamos a hacer es ponerla como si la volviéramos a poner en la cámara pero ponerla aquí guardada entonces volvemos a darle a la pestañita para que nos entre y una vez que está ahí cerramos y ya tenemos la tapa de la cámara en el grip la aseguramos bien y ya podemos poner el grip en nuestra cámara porque tenemos la tapa aquí y el agujero aquí donde vamos a meter las conexiones de la batería en el agujero de la batería lo unimos y aquí tenemos una ruletita que tenemos que girar para que se cierre giramos, giramos, giramos hasta que ya no podamos más lo apretamos y ya tenemos puesto el grip ¿Qué nos queda? ponerle baterías ahora mismo está sin baterías abrimos la compuerta y en este soporte para las baterías le ponemos baterías alguna persona me ha dicho en el vídeo dijiste que te venían dos baterías LP6 y para la 5D Mark IV estás confundido son las LP6N bueno es verdad que las diseñadas para esta cámara son las LP6N pero las LP6 normales valen de sobra yo suelo usar estas ya os explicaré en un vídeo si queréis cuáles son son especiales son LP6 todas las que tengo menos la que venía en la cámara y aquí tengo varias de las que venían con el pack son LP6 normal y de Canon de 2015 LP6 normal también creo que no se va a ver en el vídeo pero bueno podéis confiar que son LP6 donde tiene las conexiones la de abajo las tiene arriba entonces cogemos la conexión la cerramos la de arriba tiene la conexión abajo entonces nos fijamos donde está la conexión que está aquí la ponemos boca abajo cerramos si tenéis la pregunta de funciona solo con una de las baterías si funciona y de hecho yo suelo llevar en vez de las dos yo uso grip más que por la autonomía que me da lo uso porque puedo girar la cámara como expliqué en el vídeo de estar así para hacer retratos en apaisao en vez de estar así pues puedo coger el grip y es mucho más cómodo tener la posición normal de la cámara con el grip y en estudio lo uso un montón el grip entonces yo no lo hago por autonomía normalmente le pongo solo una batería para que pese menos pueda trabajar más cómodo no me duela tanto la espalda y funciona perfectamente solo puesta una de las baterías en el grip metemos el soporte de las baterías en el grip cerramos esto y listo encendemos la cámara ya podemos disparar funciona perfectamente no tiene más misterios quizá volver a explicar que tenemos los mismos botones que aquí los botones de función la ruleta y el disparador aquí en el grip tenemos lo mismo función ruleta y disparador el bloqueo para que no se puedan mover las opciones de disparo que también tenemos aquí y selector de modo de enfoque puntual por zonas automático y este dial para seleccionar el punto de enfoque que también lo tenemos en el grip el dial para seleccionar el punto de enfoque y la pestañita para seleccionar el modo de puntos de enfoque en cuanto a la construcción como decía la otra vez pues claro esto es aluminio y magnesio la cámara y esto es plástico un plástico que además no es muy muy bueno si vamos a rular mucho con ella utilizarla mucho en exteriores y le vamos a dar mucho trote yo quizá me iría por la de canon para comprar algo que me vaya a funcionar no me falle ya que estoy trabajando yo he comprado esta porque lo voy a usar en estudio en estudio no le doy mucho trote entonces puedo salir puntualmente afuera hacer alguna sesión con el grip pero normalmente no me lo llevo porque es cargar más peso me gusta llevar equipo un poco más pequeño por comodidad y luego si vas a estar mucho fuera con la cámara este grip no es sellado para nada ni contra la humedad ni contra el polvo ni contra nada entonces se te puede estropear muy rápido si vas a estar en este tipo de condiciones yo te recomiendo que vayas a por el canon gastes un poco más y tener algo de un poco más de calidad si es para cuatro trabajillos o vas a estar en estudio la verdad es que este grip de Neewer funciona más que perfectamente yo he hecho cientos y cientos de sesiones con él y no me he dado nunca ningún problema me han fallado otras cosas como los triggers incluso de marcas muy conocidas para flashes también tarjetas de memoria de marcas sandisk que cuestan ciento y pico euros de la mejor calidad me han fallado baterías también de marcas conocidas pero el grip nunca me ha fallado ni una sola vez entonces una vez más digo que los fabricantes de Neewer hacen cosas de calidad son chinos son baratos pero las cosas de Neewer funcionan muy bien por eso yo lo promociono no me pagan nada pero quiero que tengáis la mejor calidad precio en cuanto a cosas de fotografía y de vídeo y la verdad es que Neewer chapo nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya respondido pues las dudas que teníais que me habéis hecho en los comentarios y la verdad es que estoy muy contento con él espero que si os gusta el vídeo le deis un like y si no estáis suscritos y si sois nuevos en el canal pues suscribiros para seguir teniendo noticias de contenidos de este tipo cualquier comentario que tengáis ya sabéis ponerlo abajo podéis seguirme en mis redes sociales ahora estoy unificando todo en la cuenta profesional de Estudio Esprieto así que podéis seguirme ahí en Instagram y nada a disfrutar del verano pasarlo bien ¡Augur! ¡Augur!